¿Cómo se conoció la ganadora del concurso de Lizo Logotipo, Jimena Morales de Palpalá? Participó al concurso y fuiste la ganadora. Sí, así es. Yo al concurso me presenté con el fin de representar a Palpalá y me pareció interesante este trabajo de varios diseñadores presentando un trabajo para representar a cada municipio. El trabajo básicamente se basa en la unión y el trabajo en equipo de los tres municipios. Trata de representar los proyectos urbanísticos, turísticos e industriales que pretende impulsar este proyecto. Y básicamente es eso, el lazo y la unión entre los tres municipios y representar a cada uno de ellos porque me parece que también hay una diversidad en el trabajo económico que hace cada uno de esos municipios. Cada uno se representa por algo, por lo industrial, por lo urbanístico, por el turismo, por ejemplo, en Yala. Entonces me parece que era interesante trabajar ese concepto de unión y por otro lado representar cada uno de estos proyectos que quiere impulsar el Gran Jujuy. Jimena, si bien la satisfacción es monetaria, pero también va a ser una gran satisfacción que ver tu logo en todo lo que involucra al Gran Jujuy. Sí, es rarísimo, digamos, por ahí pensarlo así. Nunca pensé que iba a ganar, lo presenté para participar nada más. Y sobre todo yo creo que la satisfacción es ser de Palpalá y representar al municipio de Palpalá es lindo, digamos, y que tenga ese reconocimiento también, ¿no? Intendente participando junto al Intendente de San Salvador, representante de Yala, mostrando quién fue el ganador. Así es, hoy se hicieron entregas de las tres menciones y finalmente del liso logotipo ganador. Hubo 38 proyectos presentados, 9 por Palpalá, el resto por las otras dos municipalidades y también un jurado compuesto por gente tanto del gobierno provincial, gente de los colegios profesionales, gente de las municipalidades. Y lo que se buscó justamente era un niso logotipo, un logo que nos identifique como el Gran Jujuy, que nos identifique, más allá de las diferencias que tenemos, como bien lo marcaba Jimena y que es la impronta de cada municipio, que ella lo simbolició muy bien a través de los colores, la unión y el compromiso de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo y de empezar a identificarnos como una región pujante que tiene que ser y que vamos a trabajar en conjunto. Eso es justamente lo que se buscó y en lo personal me pone muy contento que sea justamente alguien de Palpalá, entre 38 proyectos que se haya elegido justo uno de Palpalá y en este caso que sea Jimena. La verdad que es una enorme satisfacción. Yo no soy muy lector de los que son los isologotipos, pero veo un concepto muy simple, un concepto pero que dice mucho más, de trazos muy sencillos, pero que representa a través de los colores esta unión y esta impronta de cada municipio. A todos nos encantó y los tres intendentes estamos muy contentos con este logo que nos va a empezar a representar ahora como región.